hola amigos aquí está andy rodríguez consultor regulado de migración de canadá un placer verlo el día de hoy y básicamente en nuestro vídeo esta vez va a tratar de un tema muy interesante que muchos de nuestros clientes a través de los años siempre nos han preguntado andy cómo consigo una oferta laboral con un empleador que esté dispuesto a contactar personas fuera de canadá y realmente es una buena pregunta porque muchas veces aunque muchas personas están muy preparadas en países latinoamericanos y otros países lamentablemente siempre encuentran un pequeño bloqueo y es que cuando lleguen a aplicar a ciertos empleadores esos empleadores le preguntan si están en canadá o si tienen autorización para trabajar en canadá y ahí termina la historia lamentablemente no queremos que todo termine de esa manera afortunadamente queremos ver otras opciones para que usted pueda buscarla y la respuesta no lo da el mismo job bank el job bank ahora ha implementado una nueva herramienta en la cual usted puede buscar el listado de empleadores que tengan un lmae en proceso o que ya tengan una opinión positiva o neutra de una petición de lmae y la ventaja de esto es que simplifica su trabajo que esta vez usted puede aplicar directamente a un empleador a sabiendas que ese empleador ya ha hecho el proceso y está interesado en contratar personas fuera de canadá así que veamos en la siguiente en la siguiente sección cómo buscar ese tipo de información en el job bank disfruten y bien amigos aquí estamos básicamente en lo que es la página del job bank es una página del gobierno de canadá porque como fuera ahí con él la banderita de canadá y básicamente estamos en la página principal en el home page ustedes ven que siempre hay una opción del job search donde hay opciones para buscar el trabajo en la opción para planificar las carreras y ahí hay muchas herramientas cuises por el file skill check list el famoso tren análisis y el hiring para los empleadores que quieren o reclutadores que quieren publicar y claro la parte ya de asistencia técnica para la parte del job bank para nosotros como inmigrantes siempre debemos enfocarnos en opciones que nos puedan nos permitan primero encontrar nuestra ocupación en canadá a través del tren análisis y buscar nuestro número famoso número de NOC el NOC National Occupational Classification es básicamente un número que se le destina a cada ocupación en canadá y lo importante primero de buscar eso antes que buscar un trabajo es entender los requerimientos que nos puede presentar una ocupación que muchas veces es diferente a los requerimientos que presenta la misma ocupación en nuestros países de origen por ejemplo vamos a utilizar aquí ocupaciones y ocupaciones vamos a poner una palabra clave aquí vamos a poner por ejemplo el cocinero y automáticamente me dan los diferentes códigos de los diferentes labores de cocinero que puedan aparecer voy a tomar el primero pero está le doy un search y automáticamente ahí me va a decir la información del mercado laboral en respecto a esa ocupación tengo la descripción de la posición los salarios en cada provincia ahí vamos a ver cada provincia por información de los salarios desde el más bajo en el mediano y el más alto aquí tenemos también la demanda en cada provincia usted quiere saber bueno en qué provincia tendría más oportunidad bueno la mayor demanda siempre va a estar en las provincias que tengan tres estrellas y las provincias que tengan dos estrellas serían una buena opción también la provincia con una estrella según el estimado del mismo gobierno de canadá a través de los estudios del mercado laboral dice que entonces en esas provincias con estrellas habrá una fuerte competencia por tanto usted quiere incrementar sus oportunidades concentre en provincias que tengan dos estrellas o tres estrellas a sabiendo de que habrá mayor demanda para su ocupación ahora bien también podemos ver los requerimientos y lo más importante que usted siempre comienza con la descripción y en la descripción usted siempre vea los famosos job duties la responsabilidad de trabajo usted quiere por lo menos que su experiencia laboral se identifique con un 60 o 70 por ciento de lo que dice aquí básicamente cuando un oficial de migración está evaluando su experiencia laboral él va a comparar esa experiencia de cartas referencias y va a verificar que usted haya realizado por lo menos más de un 60 por ciento lo que dice aquí si lo ha hecho entonces le va a conceder ese código por eso que usted cuando va a aplicar un trabajo o alguna oportunidad en canadá debe verificar que usted recuerda las condiciones desde la descripción del job bank para estar seguro de que ese es el código correcto que va a utilizar en su aplicación ahora una vez sabemos el código correcto ya hemos verificado la descripción verificamos también los job titles que están aquí y sabemos que cada uno de los job titles que usted encuentra en algún tipo de empleo va a representar el famoso código que en este caso es el 63 22 para los cocineros ahora una vez usted ya identificó eso si usted ya tiene mucha experiencia en el área la industria y ha hecho otro tipo de ocupaciones siempre entonces puede ver otras ocupaciones más debajo acá en lo que se llama pero es importante que entienda que mientras más exacto es su búsqueda pues entonces más chance tiene de ser entonces enfocarse en el código correcto una vez hemos visto la descripción y estamos convencidos de que ese es el código de nuestra ocupación en canadá nos vamos a requerimientos porque queremos saber también que el oficial también va a ver esta parte de la inmigración para contemplar y entender que aquí hay unos requerimientos para el empleo que son básicos aquí hay que tener una secundaria varios años de básicamente de experiencia o educación a nivel técnico o de college y básicamente muchas veces hay certificaciones requeridas y que en este caso pueden ser obligatorias o pueden ser voluntarias y en el caso de red seal que es un tipo de endorsement que se hace en canadá para las ocupaciones en la cual usted puede tener una certificación por encima del nivel provincial sino ya a nivel federal o interprovincial entonces aquí está la segunda parte importante porque quizás ver sabremos si la ocupación de nosotros está regulada o no está regulada como está regulada que usted tiene entonces que ir y investigar en el cuerpo regulador de la provincia lo que tendría que hacer usted para poder obtener la licencia en la provincia pero aquí tiene claro nos dice que en muchos de estos casos la posición de cocinera aparentemente parece ser una posición voluntaria en muchas de las provincias de Canadá por tanto ahí no tenemos que preocuparnos tanto aunque lo recomendable es que usted si llegue a Canadá a trabajar en una provincia pues investigue cómo puede certificarse en esa provincia ahora bien lo que sigue entonces es la parte de los trabajos donde están los trabajos básicamente aquí tenemos una muestra en el JobBank de lo que son los trabajos por provincias usted puede utilizar el JobBank puede utilizar otras plataformas privadas como R&D, Monster.ca, cuerpo police lo importante es que usted busque los trabajos aquí está por provincia un poquito mejor organizado y de esa manera entonces cuando te da un view job posting usted podrá ver los trabajos que se han publicado en una provincia esa es una manera de hacerlo y si lo hace de esa manera pues bien ahora el inconveniente de muchas personas es que a veces no saben que provincia va a concentrarse pero si usted ya sabe la provincia que quiere ir o el mismo Giovanni ha dicho donde tiene más oportunidades usted puede crear lo que se llama un filtro básicamente usted va acá, crea un filtro por provincia, se lo desea hacer por provincia o por ciudad y allí entonces crea lo que se llama una alerta pone su correo electrónico y en esa alerta cada vez que salga un trabajo de cocinero por ejemplo en la provincia que usted le interesa pues entonces usted va a recibir una comunicación a su correo electrónico y va a poder revisar su trabajo pero dijimos anteriormente que muchas personas pueden lograr esto pero tiene un inconveniente que es que muchas veces el empleador le va a decir a usted no, 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 si usted no tiene una autorización para trabajar en Canadá o no está en Canadá no quieren proseguir con el proceso de reclutamiento entonces nosotros queremos aplicar realmente a empleadores que tengan un proceso de LMA en camino o que ya tengan aprobado un proceso de LMA el LMA va a aplicarlo un momentito entonces vamos acá al Job Bank nuevamente en esta ocasión yo quiero buscar a esos empleadores que ya está en proceso de la certificación laboral técnicamente hablando vamos acá abajo y aparece aquí en las herramientas encontramos lo que se llama el Temporary Foreign Worker cuando entramos a esta página nos daremos cuenta y básicamente tenemos una serie de trabajos que están separados ¿por qué? porque estos postings que están aquí, estas vacantes que se han publicado es que un empleador que está en proceso de obtener lo que se llama el Labor Market Impact Assessment cariñosamente en inglés LMA y que en español sería LMA entonces realmente la idea es que usted ahora está buscando un trabajo en una sección del Job Bank donde los empleadores están en proceso de obtener el LMA ya sea la opinión positiva o neutra o ya lo han obtenido entonces cuando usted entra a la página la red de su menú usted puede poner la palabra clave o el código NOC vamos a poner cocinero nuevamente y aquí voy a poner la búsqueda para cocinero entonces este submenú va a ser diferente al otro el otro que estábamos nosotros es un submenú general de todo el Job Bank sin embargo este submenú es el submenú para Temporary Foreign Worker es decir los trabajos que aparecen aquí que el día de hoy son 264 trabajos son de empleadores que o han aplicado y están esperando la la confirmación o la aprobación de positiva neutra de su LMA o ya tiene LMA aprobado por el gobierno por ejemplo si yo le doy aquí a un click aquí me aparece la información de que este empleador en Yellowknife Restaurant tiene Boston Pizza básicamente la gran cadena de pizza de Canadá tiene alrededor de 8 vacantes 8 vacantes para cocineros abierta en Yellowknife que está en la provincia o viajón dicho los territorios del norte entonces en esta en esta información de 8 vacantes ahí vemos aquí que está también esto en verde que significa este símbolo en verde que el empleador ya tiene aprobado un LMAE para contactar a extranjeros por tanto si usted viene aquí a Show Job Details se ha dado cuenta los requerimientos del empleo y nos pide inglés claro usted no aplique si no tiene un nivel de inglés adecuado no le pide algún tipo de certificación especial le pide cierta experiencia de 1 a 2 años ahí le da la inscripción de la posición que debe o la destraza que debe de realizar la idea es que usted lea toda esa información se da cuenta que lo ha hecho como un cocinero de experiencia seguro ha hecho la mayoría de lo que pide ahí pero es bueno que lo lea también nos habla de la categoría de cocineros también nos habla de otros skills otras destrezas adicionales dice que va a ser un área de restaurante y bar y que también se pide algo de seguridad que sea bondable y habla de transportation habla de condiciones realmente estamos viendo toda la información de la adquisición del puesto de trabajo y este empleador no tiene problema en poder incluir en su aplicación en su proceso a personas que están iniciando en la industria indígena personas con disabilidades inmigrantes ni como está Canadá etcétera 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 a sabiendo de eso que usted sabe que ese empleador es un empleador que tiene un elema en la mano entonces lo importante que usted en ese caso pues venga aquí y pueda entonces a ese correo enviar su aplicación su aplicación debe ser claro está en el formato que espera el empleador canadiense que es el resumen canadiense hay una diferencia estructural entre lo que es el curriculum vitae y lo que es un resumen canadiense y bueno que usted sepa la diferencia entonces usted no puede aplicar con un curriculum vitae simplemente traducido al inglés porque no le va a funcionar hay información en el curriculum vitae que no va a ser relevante y algunas cosas y algunas veces contraproducente y quizá está legal colocar en ese documento por tanto le sugiero que lo haga en un formato de resumen si no sabe cómo hacer un resumen haga un comentario aquí en la sección del video para que en el comentario yo pueda mandar un ejemplo de lo que es un resumen de cocinero en Canadá y básicamente una vez envía usted ese documento con cover letter entonces si le da una entrevista le da la oportunidad entonces de poder entrar a Canadá a trabajar temporalmente porque esto es para una visa temporal y así poder lograr luego de trabajar un tiempo poder aplicar quizá un programa de residencia permanente ahora si usted ya tiene un buen perfil en un programa dentro de lo que se llama Express Entry pues entonces quizá este empleador con una cuenta laboral le pudiera entonces dar a usted más puntos en su perfil y también la primera oportunidad de aplicar también la residencia un poco más rápido entonces hay muchas ventajas pero lo importante que usted sabe que este empleador está verificado por el gobierno porque cada empleador que aparece aquí en el Temporary Framework con sus trabajos publicados ha sido verificado porque está en proceso de LMI o ya han sido ha recibido una LMI una aprobación de una opinión positiva de su LMI así que espero que este video le haya servido mucho a ustedes y recomiendo que comience a utilizar la herramienta y si en algún momento consigue una oferta laboral y necesitan asistencia pues no dude en mandarnos sus comentarios y sus preguntas para asistirle y ayudarles en el proceso migratorio que lo que hacemos nosotros como consultores de inmigración regulados en Canadá muchas gracias pásenla bien y espero escuchar de ustedes muy pronto cuídense que Dios los bendiga bye bye